Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos una vez más aquí, en la perla de nuestro municipio, la Avenida de los Charcones, junto con la Playa del Puertillo, para presentar una nueva edición del Cangrejo Fest 2024. Una edición que una vez más vuelve a tomar nuestra costa para hablar de cultura, pero para hacerlo a través también de la sostenibilidad y una apuesta decidida del Ayuntamiento de Arucas, en lo que van ya más de 10 años, por traer las actividades culturales, sacarlas del casco y también desarrollarla con los vecinos y vecinas de otros barrios y pueblos. Una propuesta, además, pensada un año más para todo tipo de público, desde el público más pequeñito de nuestra casa, actividades para los más pequeños y las más pequeños, pero también para los jóvenes y los adultos. Una propuesta pensada en dos días, pues para venir y también disfrutar de nuestra increíble oferta gastronómica que tenemos aquí en la costa, a la que además sumaremos una nueva zona a través de FoodTrack para dar cabida a todas las personas, a los vecinos y vecinas y visitantes que van a venir a acompañarnos. Como han podido ver, que ya hemos publicado en redes sociales, empezamos el día 5 de octubre. Lo haremos además contando también con los talleres del Centro Tú Puedes, talleres infactiles y actividades. Lo tendremos ambos días, tanto el 5 como el 6 de octubre. Como decía, actividades pensadas para los más pequeños del hogar. Y también contamos con otras empresas del municipio, como son la Masterclass de Dame Ritmo y también el Pole Dance, una exhibición de Pole Dance. Gracias también a agradecer a Laura y a Irán por una vez más venir y estar con nosotros en el Cangrejo Fe. Contamos además también con animación infantil, como es el caso del Gran Chispita, un show de acrobacias y payasos el 5 de octubre. Y tendremos también al payaso Giuseppe Salchichone también para hacernos reír a las 12 del mediodía el domingo 6 de octubre. Contamos, al igual que el año pasado, con dos DJs que nos van a ayudar a sobrepasar esos ratos entre actividad y actividad. Hablamos de Ray López el día 5 de octubre y de Ulises Acosta el 6, con una propuesta de música de los 80, 90 que nos harán disfrutar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y en cuanto a la propuesta musical, el sábado tendremos a los grupos Calima Limón a las 5 y media, a las 8 los coquillos. Y cerramos a las 10 de la noche con San Pedro, que nos acompañará también en el escenario del Puertillo. El domingo 6 también todo lo que hemos ido comentando, actividades, talleres, animaciones infantiles. Tendremos una vez más la batucada, que podremos disfrutar con Samba Isleña. Agradecerles también la participación, que recorrerá toda la avenida, desde los Charcones hasta el Puertillo. El DJ, como bien comentaba, y cerraremos con lo que es ya también un clásico de nuestro cangrejo, que son estos tributos. Y el de este año es tributo a Mecano Barco a Venus. Una propuesta, como digo, pensada para todas las edades. Además, este año, tras la gran acogida del año pasado, volveremos a repartir los abanicos Pai Pai y también el vaso reutilizable. Y es que, como venimos insistiendo siempre, estamos hablando de un festival sostenible. La costa es nuestra gran joya y tenemos que cuidarla y demostrar que podemos disfrutar de ella también con actividades festivas y culturales, respetándola y cuidando nuestro medio ambiente. Yo, antes de dejarle paso al alcalde de Aruca, a Juan Jesús Facundo, agradecer a todo el Departamento de Cultura por volcarse un año más en esta propuesta, a las productoras, a todas las personas que trabajan directa o indirectamente en este evento, al Cabildo de Gran Canaria, por supuesto, por financiarnos y por ayudarnos a consolidar esta propuesta en el municipio. Y nada, simplemente, pues, agradecerles a todos y a todas la asistencia año tras año a este proyecto e invitarles a que sumen un añito más de cangrejo fe aquí en la costa de Aruca. Muchas gracias y les dejo con Juan Jesús Facundo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Concejalía de Cultura a esta programación un año más. Ya son ocho exactamente desde el 2016 que comenzamos con el cangrejo fe con una idea que nació de aquel grupo de gobierno donde estaba la concejala de Cultura, Dulce González, y que decidíamos en un momento determinado trasladar y hacer un fin de verano como se hace en otros municipios y estableciendo en la costa de Aruca y especialmente entre el puertillo y bañadero, pues, este cangrejo fe. Lo llevamos también haciendo durante también más de ocho años con Arucas y el mar, que empieza en estas semanas y que mañana, sábado y el domingo, pues, también tendremos los días de actividades desarrolladas en todas ellas, en la costa de Aruca. Y en esto, pues, trasladar también la participación y la colaboración de las diferentes concejalías. Aunque el cangrejo parte desde la Concejalía de Cultura con los técnicos y también con el concejal, pero gracias también al desarrollo del resto de concejalías que apoyan, que dan apoyo, sobre todo en limpieza, alumbrado, montaje de logística, policía local, protección civil y, además, también que contaremos el fin de semana con Cruz Roja, pues, hace que esta costa sea, además, una costa dinámica, viva y abierta a muchas posibilidades. Y en ellas son las actividades que ha destacado el concejal de Cultura y seguiremos apoyándonos con las dificultades siempre que suelen haber en temas presupuestarios. Y agradezco el esfuerzo que hace también desde Cabildo de Gran Canaria a este apoyo. Y como decía Carlos, también a todas esas productoras y, en especial, quiero trasladar aquí públicamente el cariño que tenemos a Nati de Camino a Hijo, que le mandamos un abrazo fuerte y que nos solidarizamos con esa campaña de descrédito que hay en los medios de comunicación y que con Arucas también ha trabajado, como con el resto de municipios. Y creo que ninguna persona seria, responsable, que detrás tiene una empresa con hombres y mujeres que tienen una didatada carrera en preparación de eventos, pues, se le haga este tipo de difamaciones y de descrédito público. Con lo tanto, apoyo a Nati, pero a todas las que trabajan también a través del Ayuntamiento de Arucas, porque si no, no serían posibles muchas veces este tipo de conciertos, de eventos y de actividad. A mí no me queda nada más que invitarles a participar en este Cangrejo FES, en el octavo Cangrejo FES. Estaremos ya preparando desde que pase el 6 de octubre el siguiente y, sobre todo, cumplir ese décimo aniversario a lo grande. Así que agradezco, como decía antes, al Consejal de Cultura, a Yasmina y a todo el equipo detrás que está trabajando para que este cangrejo sea un festival de ocio y entretenimiento y, además, un cierre de un verano que ha sido también bueno para Arucas. Así que, muchas gracias a todos y espero verlos, no solo este fin de semana, en Arucas y el Mar, el sábado y el domingo, también que coinciden con los eventos que tiene la fiesta del Portillo este domingo con el Día del Vecino y de la Familia, sino el 5 y el 6 de octubre en esta edición, octava edición del Cangrejo FES 2024. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.